Acabo de llegar de Home Depot. Decidí salir hoy es jueves. Fui para Home Depot pero con mucho cuidado. Cuando llegué a Home Depot mire en la parte del jardín y obviamente estaba desocupada, no había nadie y había solamente una trabajadora con su guante. Yo me sentí bien. No voy a tener contacto con nadie y nadie conmigo. Me sentí bien de poder ir a mirar las plantas y comprar. Bueno, porque uno tiene que tratar de entretenerse un poco con la mente y distraerse con todo lo que está pasando. Solamente esta y esta fue la que compré días antes. Entonces hoy en el viaje de hoy compré esta, esta y esta. Entonces compré estos tiertos que me gustan. Son a 77 cents. Ese número se me hace difícil decirlo en español. 60 y 70. So, 7, 7 centavos. 77 cents. Entonces compré esta planta. Aunque ella dice que es un ghost plant, yo pienso que puede ser, pero se ve muy diferente que las ghost plants que yo tengo. Yo tengo dos clases de ghost plants. Aunque yo sepa que la he visto, que dice ghost plant. Y aunque diga, tenga diferente color, se parecen, pero todavía siempre que la consigo dice ghost plant. Lo único es que cuando miro a todas estas plantas, esta es la única más diferente. Esta. Es la más diferente que aquella. Esta sí me parece más a la ghost plant que yo tengo, la forma de las hojas, pero esta no. Esta se ve muy diferente. Ahora mismo camino hacia allá y le muestro. Sé que cuando está en sombra y no en sombra, pues se ve diferente, pero no tanto, sino solamente más el color. Esta ghost plant yo la he tenido ya por varios años. La he multiplicado. También la tengo por todo mi jardín. Y se ve diferente en diferentes situaciones. Esta aquí recibe solamente como dos horas de sol por la mañana. Ya está más azulita. Pero la otra que recibe más sol se ven diferentes. Te voy a mostrar ahora. Mírala aquí. Esta es la ghost plant tradicional que yo estoy contumbrada de ver. La mayoría de las que veo que ponen son, se parece a esta. Y si se fijan, ya ves que se ven diferentes. Bien diferentes. Y todavía quedo que esta se ve diferente a las demás que están en el tiesto. Entonces, si vengo por acá, tengo esta otra que siempre que la consigo en la tienda, también dice ghost plant. Obviamente, esta se ve diferente que la que te cabe enseñar de allá. Pero se llama ghost plant. Siempre la he visto así. Esta se ve muy interesante porque tiene un brillo. Cuando el sol le da, se le ve como si tuviese un brillo bien lindo. Y se ve moradita. En el invierno, pienso que se pone más oscura. ¿Qué le iba a decir? Esta es la misma ahí también. Que la he propagado ya también varias veces. Tengo un tiesto grande al frente de esta. Pero sí tengo otra que sí se parece a un ghost plant. Esa no era original mía. Alguien me la dio. No sé dónde la compré. Sé que la compré, creo que de un pedacito o algo. Pero mira, se ve diferente. Pero creo que sí en la familia ghost plant. Como la que tengo, se me olvidó. Tengo esta que es, esta es variegated. Esa cambia de color con amarillo. Cuando no tiene mucha agua, pues se le ve amarillo. Yo creo que adentro tengo una. Cuando saqué esta para afuera, era verde y amarilla. Pero como le ha dado agua con la lluvia, pues cambió de color. Yo creo que la, oh, que mira. Ahí se le ve un poco el amarillo. Ahí está. Esta es la misma vez. Un ghost plant también. Pues sí. No sé cuántas variedades hay. Porque yo estaba mirando un video de Succulent Home. No sé si la miran. Ella habla inglés. Pero todavía muchos se fijan. Ya uno puede ver un video y tener una idea. ¿Sabes lo que están diciendo? Son muy parecidos los videos. Pues entonces, pues ella estaba cortando la ley. Y ella decía que era un ghost plant. Y yo decía, ay, pero la mía sabe diferente. So, ahora esta me recuerda a la que ella estaba propagando. Bueno, sí. Compré esto con intenciones de hacer algo. Esta yo pensaba que eran iguales. Pero al verlas ahora se ven un poco diferentes. Puede ser porque esta, unos cuantos días estaba en las sombras. No sé si es lo mismo. Yo sé que hay dos. O maybe puede ser haber más de uno. Porque, bueno, hoy en día hay tantos diferentes. Yo sé que hay uno que dice Golden. Este se llama Gold. Entonces hay otro. Pero no sé. No estoy segura. Pero, ni modo. La tengo que usar porque, bueno, necesito cuatro. Pienso que para el proyecto que voy a hacer. Sí les voy a decir algo cómico. Yo estaba revisando el video que hice recientemente en español. Y yo me escucho y yo digo, wow, yo no hablo así normalmente. Mi español no es así. Pero no sé si subconscientemente estoy tratando de ser más, ¿cómo se diría? Profesional. So, pronuncio todas las letras, las palabras, las estoy pronunciando muy bien. Bueno, no muy bien. En mi opinión, en mi opinión, la estoy tratando de pronunciarla bien. Mi hermana me dice, yo le mandé el video. Yo escuché este video y yo, no suena como yo. Me dice, ella se ríe y dice, ella estás tratando mucho. Estás pronunciando todas las palabras. Deja que tú, dice ella, deja que tú tu puertorriqueño fluya de ti. Sí, porque no suena puertorriqueña para ella. Bueno, es que como estoy alrededor de tantas personas diferentes, mi marido es dominicano, la mamá de él es dominicana, pero está casada con un cubano ya por más de 20 años. No se le ha pegado. Entonces, hablar con diferentes personas, pues se le pegan las cosas. Mi vecina, que es muy buena gente, ella es colombiana. Yo le he hablado a las demás personas de mi vecina, pero en inglés. Ella es colombiana. Ella ya está en sus 60s y yo la quiero mucho. Ella me trata a mí como una hija y yo la trato igual, como si fuera, bueno, una mamá. So anyways, ya le voy a enseñar lo que voy a hacer con esto. Entonces, el proyecto de que le hablaba, estas son las plantas que quiero poner ahí dentro. Como le dice, no sé, bueno, sé que empecé a hacer video en español, no sé si yo le había dicho eso, pero sí lo había dicho en inglés, que el goal, mi plan, mi plan es de atender a todos estos tiestos que tengo aquí, porque lo he abandonado un poco. So, tengo que darle atención, ya le había dado atención a esa, que le corté las hojitas que estaban hacia abajo. Esa no, esa está bien. Un legartijo la ensució, pero eso con una brochita se le quita. Esa también le limpie un poquito de los halos, porque tenía mucho bebé, hijito, de los halos que estaban molestando a la ghost plant. So, se lo quité y también quité unas cuantas ghost plants. Entonces, bueno, ya hice este. También sé que no lo hice en español, pero sí lo puse en inglés. Nada, solamente este arreglo yo lo había hecho hace tiempo. Y hacía falta que le diera atención. So, le tuve que poner un poco de tierra nueva por encima, porque ya casi no había ninguna tierra. Y le quité unos pedacitos y le añadí esta nueva. Esa es la nueva que le añadí. Es una que yo propagué por hojita. Son, ya veis qué bonita se ve. Bueno, entonces, y también una de estas, estas que son aquí, también estas las propagué desde chiquita, de hojita. Y creo que esta que está por acá también. Entonces, bueno, oh, entonces, bueno, ya vieron esta que la limpié en otro video. No sé si, creo que también estaba en inglés. Solamente limpié, le quité todas las hojitas. Y eso hice con eso. Entonces, estas también, estas casitas, las hice de nuevo, porque las matas que ya, que estaban ahí, bueno, no, no sobrevivieron. Por falta, a lo mejor, de agua. No estoy segura. So, bueno, eso es lo que estoy haciendo. Estoy yendo por maceta por maceta. Y, ajá, arreglando. So, eso es lo que voy a estar haciendo con esta. Esta estaba allá en la esquinita, pero ya la traje para acá. Y pienso que la voy a dejar aquí también. Pienso que se ve bonita ahí al lado del shed. Este shed grande. So, eso es lo que voy a hacer. También voy a estar poniendo esas matas ahí. Y también voy a sacar, esto se llama, creo que un blue hedgehog aloe, esta. Y este aloe, bueno, no sé el nombre, pero es diferente. Y estaba pensando, hoy yo estaba mirando el calendario a ver cuándo llovía. Por la hora no dice que hay lluvia por una semana. Entonces, me fijé también que casi por una semana y media no ha llovido. So, pienso que sí voy a tener que regar alguna de mis matas. Ve esa, cuando ya tú la veas así, es una buena seña que necesita agua. Las suculentas perdonan cuando no le echa agua. Bueno, depende cuánto tiempo, ¿verdad? Pero no, ellos se mantienen a menos que haya una sequía bien grande aquí, pero en la fluida. Ya mismo viene el tiempo de la lluvia. Pero, como es, sí, le voy a tener que dar agua a esta para que se vea un poco más mejor. So, déjame arreglarla y después le muestro cómo se ve. Bueno, ya aquí está completado el proyecto. Me gusta cómo quedó, se ve muy lindo y fresco. Tengo que mantener en mente que cuando yo estaba visitando una nursery en Miami, yo le pregunté a ellos sobre esta planta y me dijeron que le daban agua dos veces a la semana. Y yo me daba de cuenta, porque yo tengo una tortuga que tiene eso y ella se ponía bien bonita durante la temporada de lluvia. So, yo me fijé de que a ella sí le gusta el agua y se pone bien bonita cuando se le da agua. So, tengo que mantener en mente de darle agua a menudo. Y esta también creo que va a responder bien. So, creo que juntas van a ser muy bien. Las voy a dejar aquí, se ve muy bonito ahí. Entonces, esa alo la puse en ese tiesto temporal por ahora hasta que se ponga bonita. Entonces, cuando esté bonita, posteriormente la usaré en otro arreglo. Sé que no mencioné la Echeverria Blue Alto que tenía ahí, pero mírala aquí. Ya la corté porque estaba muy estirada. Yo lo que hago es la pongo en mi casita verde y dejo que eche raíces así mismo en el aire. Ella está haciendo eso y me funciona de lo más bien. Solamente la pone así donde haya circulación y echa raíces en el aire. So, eso es lo que he estado haciendo con mis matas. Esta la dejaré que se seque. Es un pedazo de jade también que estaba ahí. No sé si se cayó. Yo pienso que se cayó ahí de otro materia. So, anyways, voy a dejar que se seque aquí. Y cuando se seque en unos cuantos días la pongo en un vaso claro con agua adentro de la casa. Entonces, cuando eche raíces, bueno, lo uso en otro arreglo. No terminé usando este sedum y estaba contenta de que no lo necesité. Solamente porque el color es diferente. Este es un verde más oscuro y este se llama Golden Sedum, que es un verde diferente. Es más amarillo. So, yo pienso que a lo mejor son diferentes porque yo creo que hay dos clases de esta. Bueno, gracias a todos por mirar mi video. Por favor, dale un like y que tengan buen día. Bendiciones a todos.